A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentir y ahora tus labios, a quien vas a decir y ahora te amo y luego en el silencio redarás tu cuerpo, te tendrás el tiempo solo enamorada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quien y quien te escribirá poemas y cartas y quien te contará sus miedos y fantasas, a quien me dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio te dirás te quiero, te tendrás tu aliento sobre tu cara, te darás solo un momento mirada y sin olvidar a la vida amándote. Ahora quien, ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro del espejo y me siento estúpido, estúpido, inoído y luego te imagino toda reganando el dolor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma, no un beso, no un beso, a la alma y mi alma es tan exo que pudo ser. Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, y luego te imagino toda reganando el dolor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma, no un beso, no un beso, no un beso, banalba y en mi alma es tan exo que pudo ser. ¿A quién le dejaras tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará tu acuerdo mañana? ¿A quién le pasaron las horas con calma? Y luego en silencio deseará tu cuerpo Si te tendrán tiempos sobre su cara Pasará mi mora en la ventana Si ella acabará la luz llamándote ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ahora a quién Si tú soy yo Me tiro y lloro del espejo Y me siento estúpido Ignorito Y luego te imagino toda regalando el honor de tu piel Tus besos, tu sonrisa de onda y hasta el alma No un beso, no un beso al alma Y el alma es tan beso que pudo ser Oh, tus besos, tu sonrisa de onda y hasta el alma No un beso, no un beso al alma Y en mi alma es tan beso que pudo ser Oh, una pie Y en mi alma es tan beso que pudo ser